El gobernador del estado, Silvano Aureoles, se comprometió con el gremio periodístico en Michoacán a cumplir las medidas alcanzadas con el presidente Enrique Peña Nieto y el resto de los gobernadores para proteger a los periodistas en el país. Advirtió que no puede haber más anuncios que no se cumplan, es por ello que asumió el compromiso de establecer la unidad de protección y de manera específica trabajar ya en una ley en favor del gremio. Es por ello que anunció que el próximo lunes con el gobierno federal se tiene la primera reunión de trabajo para comenzar a estudiar los protocolos de estas medidas de protección. De igual forma, aquí en el estado estará enviando en breve la iniciativa de ley de protección a periodistas. Al ser cuestionado sobre el carpetazo o posible seguimiento a las investigaciones de crímenes y desapariciones de periodistas, el mandatario estatal propuso la creación de una comisión para que Federación y Estados se coordinen en resolver esos casos y no queden impunes. Según las cifras compartidas por el mandatario, suman 10 crímenes ocurridos en el periodo de 2005 a 2010 en Michoacán contra informadores. El gobernador Aureoles refrendó su respeto al ejercicio periodístico y la libertad de expresión en Michoacán. Yasmin Ferreira, Respuesta.